Lo que estamos mostrando son los procesos que desarrollamos durante el año. Uno lo denominamos pinturas animales, que la consigna o el punto de partida fue la flor y la fauna autóctona y la recreación en imágenes artísticas, visuales, creativas, y es el primer resultado. Y el segundo son los tótems, que también inspirados en la naturaleza, la idea fue construir objetos un poco más interactivos y lúdicos a modo del tótem, pero con representación de fauna local. ¿Con qué materiales se trabaja? Trabajamos el primer tramo de los proyectos con pintura, con lienzo, con materiales de dibujo y pintura, y en la segunda parte del proceso, para los tótems, trabajamos con elementos relativos a la construcción, con papeles, cartones, alambre. ¿Y cómo fue el proceso de trabajo desde el puntapié inicial, desde el concepto original, hasta ver las obras hoy? Claro, el taller siempre propone, hace como una propuesta, que nosotros le llamamos disparador del proyecto, que de alguna manera abre el juego a qué desarrollar, y el grupo es el que elabora el proyecto. Yo guío el proceso de manera tal de arribar a un objeto exponible, mostrable, de manera de visibilizar lo que produjo el taller, pero los proyectos se arman en el grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!